Hola mis queridos hermanos, esta semana tuvimos un estudio interesante con el título Un día en el Ministerio de Jesús, en el que se habla de los primeros capítulos del Evangelio de Marcos y se destacan las actividades especiales en sábado y otras actividades cotidianas de Jesús. En cuanto a las actividades especiales Jesús llama a sus primeros discípulos quienes dejaron todo para seguirlo, como nos dice el texto para memorizar. Y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. También realiza milagros como la pesca milagrosa y sanaciones. ¿Cómo reaccionarían las personas ante las enseñanzas y milagros de Jesús en la sinagoga? En cuanto a las actividades en sábado Jesús predica en la sinagoga y realiza sanaciones, enfrentando críticas por hacerlo en un día sagrado. A pesar de ello, continúa con su labor de enseñanza y sanación. En sus actividades cotidianas Jesús muestra el ejemplo de buscar a Dios en oración diariamente antes de iniciar su ministerio. ¿Qué podemos aprender de este acto de Jesús y por qué deberíamos ponerlo en práctica? Además, sana un leproso demostrando su poder y respeto por la ley judía, al mandarle presentarse ante los sacerdotes. Estas acciones revelan la dedicación de Jesús a su misión, su poder para realizar milagros y su respeto por las tradiciones religiosas de su tiempo. En resumen, los relatos en los primeros capítulos de Marcos nos muestran a un Jesús comprometido con su llamado divino, que enseña con autoridad, sana a los enfermos y demuestra compasión hacia los necesitados. Su ministerio se caracteriza por la cercanía con sus seguidores. La confrontación con las normas establecidas y el cumplimiento de la voluntad de Dios a través de sus acciones amorosas y poderosas. ¿Cómo esto nos sirve para seguir expandiendo el mensaje de la verdad presente? Todos estos temas estaremos profundizando mañana a las 10 en nuestro espacio de Escuela Sabática. Que Dios os bendiga.